Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Los trabajadores judiciales de la provincia de Río Negro realizan hoy miércoles 11 de mayo una retención de servicios por dos horas desde las 10 y media de la mañana en el marco de un reclamo a nivel provincial y también enmarcados en lo que es la jornada de protesta a nivel nacional. Esta situación la venimos denunciando de hace rato y en el marco de no tener respuesta con el Superior Tribunal de Justicia se ha realizado hoy, día 11, que no tenemos respuesta y todavía no hemos cobrado nuestro sueldo en lo que planteamos claramente una retención de servicios en el marco de una jornada nacional de lucha de todos los judiciales del país. Lo que es que protesta tiene que ver con la negociación colectiva en un ámbito de negociación colectiva nacional que nos permitiría poder tener un piso salarial para todos los trabajadores judiciales del país obviamente la carrera judicial que tiene que ver el ingreso por concurso y permitir ascender a todos los trabajadores hasta las categorías máximas de jefe de departamento y un claro rechazo a la criminalización de la protesta. El Superior Tribunal de Justicia está argumentando una situación financiera del Poder Ejecutivo lo cierto es que la única verdad es la realidad y tal cual como lo marca el refrán hasta el momento nosotros no hemos cobrado nuestro sueldo y vamos a hacer las medidas que sean necesarias no solo ahora sino el mes que viene. En principio va a seguir la jornada de protesta acá seguramente iremos también a manifestarnos contra la señora Procuradora General que lisa y llanamente le ha robado días de feria a los trabajadores judiciales no solo le ha robado cuatro días de feria a los trabajadores judiciales en esta pasada feria de verano sino ahora mediante una resolución fresquita básicamente de ayer definió eliminar todas las ferias de los trabajadores del 2010 anteriores al 2010 y las del 2015 en un claro atentado contra el derecho que tenemos todos los trabajadores que es de sufructuar nuestras vacaciones.